Elegancia es una palabra con la que siempre hemos asociado a Rania de Jordania. Y aunque teníamos más que claro que esta es una reina que ama la moda y sabe cómo impartir sublimes cátedras fashionistas, hay un estilo con el que no necesariamente la hubiésemos asociado, el rockero. Pero señoras y señores, todo eso ha cambiado en Lisboa, Portugal. Específicamente en el escenario de la Web Summit, a donde su majestad ha llegado con tanta actitud y estilo como los de una celebridad y con tanto poder en su voz como el de la cantante más aclamada. Aunque en su caso no ha sido para entonar una melodía, sino para enviar un impactante mensaje. En los primeros días de la World Wide Web, alguien dijo una vez, dale a una persona el pescado y los alimentarás por un día. Enseñales a usar el internet y no te molestarán durante semanas. En ese momento me hizo reír, pero hoy se siente más profético de lo que creíamos. Nuestra devoción por nuestros dispositivos no es solo cariño o hábito, estamos enganchados. Citando un reporte, la esposa del Rey Abdalá dijo que el promedio diario de tiempo que pasamos en línea aumentó cuatro minutos. Cuatro minutos al día en un año suman un día entero por semana. Eso me hace pensar en algo que escribió la novelista Annie Dillard. Cómo pasamos nuestros días es, por supuesto, cómo pasamos nuestras vidas. Y me pregunto, si alguien nos dijera que tendríamos un día adicional al año, concluiríamos que lo mejor que podemos hacer por nuestras familias, por nuestras comunidades, por nuestro mundo, es tomar esas 24 horas adicionales e invertirlas de nuevo en nuestras pantallas. Ciertamente, Rania de Jordania ha hecho pensar a muchos con su discurso que capaz llevaba bien guardado en su bolso de cuero negro de botega Veneta. La misma firme es la responsable de sus pantalones de talle alto. Aunque ya se los habíamos visto antes, con su bota ancha que dejaba ver la punta de sus zapatos, sus bolsillos frontales y su llamativa cremallera, ahora potenciaba ese look de rockstar que tanto ha llamado la atención. Ahora, la pieza central del atuendo es claramente la chaqueta tipo torera. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?